El Ministerio de Agroindustria de la Nación, junto al Ministro Luis Miguel Echeverre, visitó la localidad de Crespo, en Entre Ríos, donde formalizó la entrega de una motoniveladora para la reparación de caminos que garanticen el transporte de la producción regional. Bueno, estamos en realidad en el lugar donde tenemos que estar, haciendo lo que tenemos que hacer, que es ponernos al servicio de la producción, darle soluciones para que hagan lo que mejor saben hacer, que es invertir, arriesgar, producir en todos los lugares de la Argentina. Nos tocó venir acá, Entre Ríos, y acabamos de ver el impacto que ya está causando esta máquina. Una sola máquina motoniveladora, lo que cambia una región. Mil productores beneficiados, ya se hicieron 200 caminos vecinales. Nos mostraban un camino, una de las aldeas que está en la microregión, tiene 12 kilómetros al asfalto. Por ahí salen por día 100.000 litros de leche. Entonces, que haya una máquina que en 24, 48 horas después de una lluvia pueda acomodar el camino de tierra y volver a sacar la producción, no solamente de leche, sino que es una zona muy avícola, la zona de Crespo, y la región se saca mucho huevo, mucho pollo. O sea que es de un impacto impresionante. Bueno, ese es nuestro trabajo. Esa motoniveladora ya fue entregada, ya empezó a cumplir el rol fundamental que tiene, que es el de mejorar los caminos rurales que conectan fundamentalmente a las familias rurales con la ciudad, la posibilidad de que puedan sacar su producción, tambos, actividad porcina, huevo. Es decir, lo más importante, y como decía Alfredo de Ángeles, también que los chicos puedan ir a las escuelas. Hay escuelas rurales que ya están conectadas a través del trabajo de esta motoniveladora. Y la idea es un poco mejorar a través de este tipo de compromisos la transparencia de lo que hacemos. Que también los productores, que la gente sepa lo que está haciendo la Nación, lo que está haciendo el municipio, y fundamentalmente también puedan opinar y controlar que los aportes, los dineros públicos, como decía el Ministro, que se hacen desde el Estado Nacional, después cumplan con, y lleguen y cumplan con lo que, para lo que se hicieron. Estar al servicio, somos servidores públicos, tenemos que trabajar para que toda esta gente que ves acá exprese su potencial. Aquí se genera riqueza, se genera valor, se genera empleo, como en tantos otros lugares de la Argentina que le prestan un gran servicio al país.